El agua ha sido un elemento indispensable para el desarrollo de la vida en el planeta y es evidente la importancia que aún tiene para la supervivencia de toda forma de vida en la Tierra. A pesar de que el 70% de su superficie se encuentra cubierta por agua, el agua dulce solo representa un 3% del agua total del planeta. Esta pequeña pero indispensable cantidad de agua dulce está siendo afectada seriamente por el cambio climático. Por un lado, afecta su disponibilidad debido al aumento de las temperaturas sumado a la reducción de las precipitaciones y a las mayores tasas de evaporación del agua, del suelo y de las plantas. Y por otro lado, afecta a su calidad, generando episodios de contaminación durante las inundaciones o de intrusión salina debido a la sobreexplotación de los acuíferos. Por este motivo, los archipiélagos de la Macaronesia, que ya parten de unos escasos recursos hídricos, deben trabajar juntos para adaptarse desde ya a un futuro complicado en el que se impone un uso más eficiente del agua y su reutilización. Gracias por ver el video.